¡Suscríbete! 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 Y su mujer mirando está coronando ¿Qué pasará si no va el barco? Que no con dudaremos por no dudar Y a la caballero se lo vuelva ¿Qué pasará si no va el barco? Es que hace tiempo que estoy soñando Y mis amigos dicen que estoy en algo ¿Qué pasará si no va el barco?